La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la alcaldesa actual de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, por irregularidades contractuales. La Procuraduría Regional de Norte de Santander señaló que la mandataria incurrió en falta disciplinaria al suscribir bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicio el contrato número 001 del 7 de enero de 2016, que tenía por objeto apoyo a la gestión para el área operativa de tránsito en la prestación del servicio de grúa. En fallo de segunda instancia, el Ministerio Público afirmó que la disciplinada incurrió en un descuido y desatención elemental de sus deberes al vulnerar los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y planeación que rigen la contratación estatal y la administración pública. Asimismo, se pudo establecer que no existió una convocatoria pública que permitiera la presentación de ofertas en condiciones de igualdad, que pudieran garantizar las características técnicas para la prestación idónea del servicio de grúa para el municipio. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima. Contra el fallo de segunda instancia, no procede ningún recurso.